Esta iniciativa hace parte del programa de maletas viajeras, donde el Parque Santander se llena de colecciones itinerantes, de libros y material didáctico. Crónicas de un oficio hace parte del proyecto y del programa Parque Santander, Parque Ilustrado, que un poco lo que busca es traer a espacios no convencionales la programación cultural del Banco de la República, puntualmente de la sugerencia cultural del Banco. Durante los meses de septiembre a diciembre, cuatro encuentros únicos ocurren entre los lustrabotas del parque y el escritor Eric Duncan. A través de conversatorios se exploran las historias de estos lustrabotas y su entorno de trabajo. También se documenta la memoria de un oficio en desaparición y se identifican los cambios culturales y sociales en el Parque Santander. En mi recorrido por el Parque Santander he descubierto que es un espacio bastante cambiante, casi mutante un poco en el transcurso del tiempo. Creo que es un hecho para destacar, además de resaltar que los lustrabotas, que llevaban toda la vida aquí, han ido desapareciendo poco a poco y eso creo que configura un espacio distinto. A eso hay que sumarle que hay toda una población flotante que ha ido cambiando también a lo largo de todos estos años. Se acabó el trabajo aquí para nosotros y en el labor de la lustra se ha dañado mucho el trabajo, se ha perdido mucho como la tradición. Esto está muerto y como esto pasó fue después de la pandemia, porque claro que antes de la pandemia eso no era así. Y como la mayoría de la gente es el otro, que la mayoría de la gente la mandaban a trabajar a la casa. El programa de Maletas Viajeras es un programa de extensión bibliotecaria, entonces nos permite tener colecciones, nos permite tener actividades de mediación de lectura y nos permite tener lectura en voz alta, que un poco lo que hacemos es integrar esas actividades. Pues chévere lo que ustedes están haciendo es como ayuda del Banco de la República y la biblioteca, porque pues eso ayuda de que nosotros nos volvíen. Esta alianza se desarrolla en apoyo al proyecto de la Alcaldía de Revitalización del Parque Santander. Bueno, creo que la crónica es el género ideal para contar esta historia de los lustrabotas, porque es la que mejora ese uso un poco de los recursos del tiempo. Es un género periodístico que está plegado netamente al desarrollo de una historia en el transcurso del tiempo. Además de que la crónica permite ir un poco al lado íntimo de todos los personajes retratados y contados. Entonces por eso creo que la crónica es el género ideal para contar este relato. ¿Lustrabotas o emboladores? No, envellecedores de calzado. Envellecedores de calzado. Esa es la palabra. Gracias. 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 Gracias.